Hola amigos de Youtube yo soy Clarence Cotoura767. El día de hoy es Día de Muertos y para celebrar tengo que hacer un video importante donde hablaremos de los actores de doblaje que fallecieron. Esteban Siller. Fue un actor de doblaje mexicano con casi 50 años de trayectoria. Conocido por ser la voz de San Bigotes M.R. Mago o el maestro O.Y.J.R. Gargamel en la serie de los pitufos y otros más. Falleció causa de un paro cardiorrespiratorio el 23 de octubre del 2013 a los 82 años. Jesús Barrero. Fue un actor de doblaje que incursionó cuando era niño pero el más conocido por ser la voz de Rex en Toy Story la galleta de jengibre en Shrekluke Skywalker en Star Wars Kuzko en Las locuras del emperador. Pero es más conocido es la voz de Seiya de Pegaso en Los caballeros de Zodíaco y otros más personajes. A los 57 años falleció el 16 de febrero del 2016 a causa de cáncer de pulmón que había diagnosticado en marzo del 2015. Ángeles Bravo. Fue una actriz del doblaje. Fue conocida por Dale Voces Graves en Ancianas. Fue la voz de la madre del profesor Skinner de los Simpson Berta en Dos Hombres y Medio la Abuela Jojo en El Increíble Mundo de Gumbach Muriel en Coraje el Perro Cobarde y muchos más. Esta gran persona falleció el 18 de diciembre del 2018 a los 73 años. Maynardo Zavala fue un actor de doblaje mexicano que tiene una voz grave en el mundo de doblaje. Fue la voz de El Rey Harold en las películas de Shrek el antagonista en Monsters Incorporated, Jumba en Lilo y Stitch el señor Vitalis en Remi el niño de nadie. Falleció a los 69 años de edad el 11 de agosto del 2008 a causa de una enfisema pulmonar. Carlos Iñigo. Fue un actor de doblaje que tiene una voz, es el más conocido por ser la voz de Rocco en la vida moderna de Rocco, el profesor Flea en Los Simpson y otros más personajes. Falleció a los 56 años el 17 de septiembre de 2017 debido a complicaciones cardíacas. Araceli de León. Fue una actriz de doblaje mexicana, era la voz de grandes personajes como Rossi Enciana en Titanic, Yajirobe en Dragon Ball, Nobita en Doraemon, Matín en Los Simpsons, Sailor Júpiter, Sailor Moon y otros más. Falleció a causa de un paro cardíaco en octubre de 1999. Norma Echevarria fue una actriz de doblaje mexicana, es la más conocida por ser la voz de Asuka en Genesis Evangelion. Falleció en octubre de 2013. Enrique Medianos. Fue un actor de doblaje conocido por ser la voz de Chucky el supremo Kaiosama Aciano Blandón Le, el padre de Sakura y el narrador de Digimon. Falleció en 2004 de una afección hepática. Jesús Colín. Fue un actor de doblaje, es el más conocido por ser la voz del maestro Rossi de Dragon Ball y Dragon Ball Z, falleció en mayo del 2011 de Causas Naturales. José Labar. Fue un actor de doblaje mexicano conocido por ser la voz de Fred en Scooby-Doo o Magneto en Los Smen, y el más conocido por ser el narrador de Dragon Ball. Falleció el 15 de mayo del 2018 a causa de una decisión renal. Hiromi Ayakawa. Fue una actriz que participó en el musical La Academia, también fue actriz de doblaje conocida por Da Boza Sonata en My Little Pony, Equestria, Girs, Rainbow Rocks, Draculaura de Monster High, Alicia en Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, y su secuela y mérida de la película Valiente. Falleció el 27 de septiembre de 2017 por complicaciones durante el parto su bebé también falleció. Y voy a hacer dos actores de doblaje que tristemente fallecieron este año 2020. Andrea Arruti. Fue una actriz de doblaje mexicana que comenzó su carrera a los 8 años de edad, las más conocida por ser la voz de la pirata de Jaque, Los Piratas del País de Nunca Jamás, la amiga de Acleloom en My Little Pony, la magia de la amistad, la princesa galleta en hora de aventura pop y en la película de Troyes, y Violette Evergarden en la serie del mismo nombre y muchas más. La causa de su muerte fue debido a un problema cardíaco que fue deteriorando su salud hasta que finalmente falleció el 3 de enero del 2020 a los 21 años. Luis Alfonso Mendoza. Fue un actor de doblaje mexicano, es el más conocido por ser la voz de varios personajes como. Daniel en Karateki de 1984, Bugs Bunny, Shannon Cooper en The Big Bang Theory, Leonardo de las Tortugas Ninjas, y la voz de Gohan en Dragon Ball Z y muchos más. Trágicamente Mendoza falleció el 1 de marzo del 2020, él fue asesinado junto con su esposa y su cuñada durante un atentado. Que descansen en paz estas grandes personas. Bueno amigos de Youtube si te ha gustado el video suscríbete, dale like y activa la campanita y los vemos.